En un pueblito olvidado hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira De un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo Sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de su parran fue testigo Como tenés de arrestarlo, mandaron a Luis García Solo con flores me llevan, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas Música Nadie en silencio quedó, pero al momento decía Antes de ser militar, las reglas ya conocía Perdón y usted general, esta es un vida o la mía Música Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general, el sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento, y uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento Pérez quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento Música 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 Música